Es muy posible que mi voz hace llorar, que no escuches razón. Y aunque es posible que no entiendas, voy a empezar a tocar a tu fuerte corazón. En este mundo endurecido y rechazar, es moda y rígelo hoy. Mas la palabra vence todo error, toda pena que clame por ti. Toda lágrima que logra empapar tu carmín, tu mejilla blanca y al fin la soledad se disipe con el sol. La vida es bella y quiere hablarte una vez más. La muerte no vendrá, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Y aunque es posible que no entiendas, voy a empezar a tocar a tu puerta y corazón. Días hermosos, ahí ya guardan su llegar Tal como aquellas flores Que del capullo emergen su sabor Dulce como miel, dulce es amar De conmigo verlo vale la pena empezar Camino proseguiré La experiencia de vivir ¡Viva! ¡Buenísima! Un abrazo a todos nosotros Un abrazo a todos nosotros Un placer haberte conocido Haber estado aquí en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!